Hola, buenas a todos, aquí TheKinadry97 y estoy aquí de vuelta en Happy Wheels, por fin que tenía ganas, bueno ganas, si lo jugué el otro día que le eche, pero ya que me lo pedís tanto y voy a empezar de primeras con este, y a ver que toca, vale, elis, Indiana Jones, sorprendeme, sorprendeme, what, eh, eh, pero, y pierdo el cráneo, pero como, bueno, a ver, a ver, a ver, bueno, pero, pero, ¿otra vez? ¿Pero qué es? ¿Pero tú qué clase de aventurero eres? Pero, pero, ala, pues, rueda como una croqueta, ala, enganchate algo, desgraciado, a ver, y pierdo el brazo, pues, sin brazo me lo paso, estoy seguro, llegas, llegas, corre, que llegas, mierda, el antivirus, llegas, tienes que llegar, dime que llegas, no, pichos no, pichos no, toma, sin brazos, sin brazos, ojo, sin brazos, venga, siguiente nivel, voy a lanzar unas pelotas para tranquilizar, relajar un poco, relajar, venga, el papi, este papi, pero, 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 ¿qué haces? ¡Oye! Y muero, a ver, vamos a coger a, es al gordo este, hombre, ya, ¿ves? Este sí, eh, pues esto es tan fácil como hacer así, y coger más pelotas y, no, tío, más, más pelotas, no, tío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? Eh, oye, yo juraría que este nivel ya lo he, llámame loco, pero juraría que ya me lo he pasado, no da igual, una segunda vez, ¡especita! ¡Oye! ¿Ves? Así, así, de fácil, así, tal cual, venga, vámonos a otro nivel, que va a ser, yo quiero, yo quiero un road swing, hombre, un road swing, un road swing, tío, ¿dónde están los road swing? Road, 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 no hay road, no hay road, pero bueno, pues nada, hardpon run, y a road, hardpon, corre, corre, la clave está en, en, no, no tiene clave, no tiene clave, no tiene, ala, tío, bueno, me han ensartado como un pincho moruno, pero, bueno, tío, me han metido tal colleja, me han quitado los pelos de la nariz, tío, hola, ala, tío, la primera en el pechame, a ver, si esto es tan fácil, vamos, 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 pero, pero, tío, pero, ¿cómo me puedo enganchar así? Todos sabemos cuál es la clave, ¿verdad? Timmy, sal, hola, nada, pero, Timmy, yo no, a ver, si esto es tan fácil como, como hacer el tonto como hago yo, Timmy, sal, pero, pues nada, tío, uff, qué paciencia hay que tener, a ver, Timmy, sal, sal, oye, pues nada, tío, Timmy, no salgas, me voy contigo, ala, oh, 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 epicidad, epicidad, bueno, tío, se me ha ido la epicidad, atunte, venga, esta, esta es la buena, tú lo sabes, yo lo sé, vamos, vamos, esta que va a ser la buena, hombre, la, la última, si no lo supero, paso y me voy a comer pipas, anda ya, fuera, me busco otro nivel, madre mía, la gente, la gente que hace los niveles, pero, que se chuta, o sea, 99% imposible, y un huevo, ¿verdad? ¿What? Bueno, un poco imposible, puede que sí sea, eh, a ver, ¿cómo, cómo, cómo pretendes que llegáis y si ni siquiera soy capaz de saltar la valla esta de mí? Bueno, tío, y se va para atrás, salta, a la croqueta, que es lo único que te queda, salta, salta, bueno, tío, la primera en la frente, no me lo, no me lo puedo creer, salta, hola, tío, pero, pero, tío, pero, y estos arpones, ¿de dónde los sacan? ¡Oh! ¡Oleco! ¡Ostras! ¡Pero tío! ¡Uf! ¡Madre mía! Si por cada vez que me enfado aquí perdiera, yo qué sé, un minuto de vida solo, o sea, me voy a quedar calvo, del estrés, en este juego me voy a quedar calvo, ¡ay! ¡Mi pelo! ¡Oye! ¿Qué haces? Pero, salta, ya va atrás, pues nada, uf, uf, lo mato, te juro, lo mato, o sea, el pogo este le va a... ¡Oh! 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 ¡Qué p... cidad! ¡Hala! ¡Pues nada! Oye, tío, en serio no... ¡Hala! ¿Qué te das? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡En el ojete! ¡En el ojete! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡No, tío! ¡Corre! ¡No, tío! Último, este, este es el último intento, el último, el último, ¡eh! ¡Oh! ¡Madre mía, qué level! Madre mía, esto me lo paso yo con la punta de... dime, bueno, tío, me lo paso si voy para adelante, ¿sabes? ¡Rueda, rueda, 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 rueda... ¡Rueda, salta! ¡Pero, hacia adelante, va atrás, tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero, oye, tío! Pues nada, tío, quiero ir para adelante, o sea, ¿qué es esto? ¡Los Sanfermines! Tira No, y me saldré del mapa Y todo, ¿sabes? Voy a morir con el alpón de detrás Uff Me voy a ir Me voy a ir, tío Me voy a otro nivel No me lo puedo creer, o sea, no Uff A ver, papi BMX parte 1, vamos a ver cómo sale Ala, tira Adelante, madre mía No, 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 no ¿Qué es? Pero bueno, pero Oye, tío Acabo sin pierna, pero ¿Cómo funciona la bici sin pierna? No Oh, qué champion Vamos, pero No, no, pero Vale, sí A ver Si no es tan difícil, es avanzar Hacia delante Hacia delante Avanzo, desgraciado Avanza Avanza, si esto es como las tragaperras Avance Dios, tío ¿Pero se puede ser más pringao? Macho, pero Que no es tan difícil, ¡avanza! Corre, ala, venga Se hace un caballito, se hace un barrio Se hace un... Pero... Pero qué necesidad había de comerse El maldito suelo, macho Esta, esta, esta Esta es la buena, esta es la buena Esta me la paso, me lo voy a pasar Me lo voy a pasar, sí, 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 me lo paso Me lo paso, me lo paso, ¡vamos! 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 ¿Dónde vamos? Pero... ¿What? Me voy, o sea No me puedo creer que no Ni un mapa me vaya a pasar hoy, pero ¡Ah! Y no hay road swing, ¿sabes? Pues no me da la gana Swing, se escribió así, creo, ¿no? Pues ahora, a buscar La ha liado Ahora va a tardar una eternidad Bueno, pues, corto Y ahora vuelvo Bueno, ya estoy aquí de vuelta Después de 101 años Que no veas lo que tarda esto Y voy a jugar a este, venga A ver, ¿por qué juega la gente a este nivel? Quiero saberlo ¡Eh! 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 ¡No, tío! A ver Si me avisas, pero ¿Por qué le cachas con los pies, tío? Que era... Bueno, tío, pero Que lo cojas con las manos Ahí estamos ¿Ves? Si es que es así de fácil No tiene más complicación Vamos, vamos Madre mía ¿Qué leches es esto? ¿Qué leches es esto? ¡Oh! Me suelto aquí ¡Me suelto! ¡Cógete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¿What? No se lo debo ¡No! ¡Tío! ¡Madre mía! ¿Se puede ser más gañán? Sí, se puede Uff Pero... A ver Que no es tan difícil Coger una cuerda con las manos ¡Cógete! Vamos, vamos, vamos Vamos en el buen camino Vamos en... ¡No, no, no, no! ¡No, no, tío! Pero... ¡Uff! ¡Qué paciencia! Pero, pues nada, tío ¿En qué momento Me pongo yo a buscar un road swing, sabes? ¿En qué...? Bueno, tío ¡Coge la cuerda ya! ¡Hombre! ¿Ves? No era tan difícil, ya que no Y ahora es cuando No cojo esto ¡Cógelo, cógelo por tú! Así me gusta No sé cómo lo has cogido ¡No, no, no, no! ¡Uff! 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 ¡Coge, coge, coge, coge! ¿Dónde me suelto? Aquí Vamos, vamos, vamos Esto me huele a victoria Esto me huele a victoria ¡Me huele a victoria! ¡Me huele a victoria! Este... Este me lo paso ¡Me lo paso! Tú lo sabes, yo lo sé ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y huevo me voy a pasar! ¿Pero quién le echa a... ¿Quién le echa a estos niveles? Pero... ¡Tío! Bueno, tío Me voy Me voy Hago un último Este, tío Un consuelo Dame un consuelo Dame un consuelo A ver A ver ¿Cómo me he suelto? ¿Cómo era? Ah, sí, a la Z Cógete, cógete ¡Cógete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes, gordito! ¡Tú puedes, gordi! ¡Vamos! ¡Olé! ¿Ves qué fácil? Si es que... ¿What? ¡Cógete! ¡Madre mía! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Pero a dónde me suelto? ¡Pero que me pincho! ¡Que me pincho! ¡Y! ¡No, tío! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué paciencia hay que tener con esto! ¡No, no! ¡Pero! ¡Pero cómo se puede ser tan inútil de pincharte ahí! ¡Pero! ¡Ah! Bueno, tío A ver Te coges a la cuerda No te pinchas ¡Te bajas! ¡Baja! ¡Ada! Sin casco Es un tipo duro Se la juega ¿Vale? Difícil ¡Madre mía! ¡Qué ímpetu, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No te pinches! ¡No, tío! Soy un plingado ¡Vamos! Venga Este es el último intento El último intento Y se acabó ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Coge la cuerda! ¡Coge! ¡No te pinches! Bueno ¡Kiki, Kiki! ¡Ah! Sin piernas ¡Hala! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Me cago en los pinchos! ¡Fuera ya!